Se encontró una persona tirada en la vía pública al llegarse el móvil. Aparentemente esta persona ha sido atropellada por un vehículo, el cual se dio a la fuga. Se convocó el 107, al llegar lo controla y bueno, ya se encontraba sin vida. Un hombre de 40 años murió al ser atropellado y arrastrado por más de 100 metros. Sucedió en Martín García y Obispo Clara de Barrio San Martín. El conductor del vehículo se dio a la fuga, quien es intensamente buscado por la policía. Aparentemente iba a bordo de un auto blanco. Un sujeto mayor de edad, 40 años aproximadamente, masculino. ¿Se sabe alguna característica del vehículo que lo habría atropellado? Todo eso es motivo de investigación. Justamente están trabajando las brigadas, personal de investigaciones, tratando de recabar información en procura del vehículo involucrado. En algunos testimonios sí, podría ser de color blanco un vehículo de chico. Escuché comentarios que lo trajeron arrastrando a una persona de allá, casi 150 metros atrás. Y que dio vuelta, creo que hay mancha de sangre por ahí por la mitad, la orilla. Y acá creo que lo tiraron, pero no lo alcancé a ver yo. Dice que es un varón, pero no lo alcancé a ver. No dejaban entrar. ¿Qué auto sería, señor? No, no vi nada. Pero eso fue a la madrugada, a ver si como a las 5 de la mañana, creo yo. Cuando usted dice que lo venía arrastrando, ¿a qué se refiere? Porque mire, ve la sangre, parece que lo chocaron. Y lo trajeron arrastrando al hombre. El auto, es un auto, por acá. ¿Los autos van a gran velocidad por acá, por la Martín García? A veces sí, a veces sí. A veces sí, a veces sí, a veces sí.